Sí, muy contento, como ya dije el otro día, con muchas ganas de llegar aquí. Ahora que ya estoy aquí, pues bueno, de empezar a entrenar cuanto antes con el equipo y de nada, ponerme en forma y estar disponible para el equipo. La verdad que la segunda división de este año va a ser muy competitiva y eso es un reto, la verdad, que bonito, ¿no? Bonito y apasionante por delante, pero bueno, creo que podemos hacer un buen papel, así que nada, es hora de trabajar y de prepararnos bien. Bueno, sobre todo me considero un jugador ofensivo, un jugador ofensivo con buen trato de balón, pero eso no implica que también se defender y soy muy disciplinado en ello, ¿no? Y nada, y muy trabajador sobre todo. Obviamente eso es un motivo importante para venir aquí, hablé con Corredera, estoy hablando con él, con Alex y nada, me habló muy bien, tanto de la isla como del club, me dijo sobre todo que la afición estaba ahí, que apretaba, que era un buen sitio, una buena plaza, ¿no?, para jugar y es lo que busco, busco un equipo histórico donde haya afición y donde sea una responsabilidad y también una ilusión jugar para este equipo, ¿no? Y entonces eso, en Zuri ya lo tuve con la afición, que era una afición que estaba muy encima, que apretaba mucho y... Nada, responsabilidad, pero con mucha ilusión y con ganas de trabajar.